Boquita pintada escribió A lo que viene ocurriendo desde hace varios capítulos Relato 1 Acá dice así lo tengo que leer tal cual como Este es un Barra A Atento Barra A Seguidor Barra A De esta manera Preguntar ¿Cómo se semejante maludo? Que se dice así entre ellos como sin agua No se haga problema Que a esta terra Ya le vamos a dar su recibo Mientras que ya no había quedado nada sobre la mesa de gol En el que estaba Melendardo Mariana de la Marte de León bastante tontuela No sabía cómo escapar del rete en el que se había metido Al escribir tan detalladamente El reto de manguera Hola Hola, ¿qué tal? ¿Cómo escuchás? Oye Estelita Juan propone que vayan todos menos Estelita A la casa de su amigo Pepe Che, viejo Si seguimos acá vamos a tener que pedir más té Porque hace 5 horas que estamos ¿Eh? ¿Por qué no vamos a lo de mi amigo Pepe? Que es donde estamos parando con mamá Che, patroncito Eso, ¿por qué no se viene vos con nosotros, che? Deje que esa Estelita Se reje su donna total No le va a pasar nada por ahí ¿Verdad? Ay, ¿qué te pasa? Perdona Todavía estoy con esa fallecada De que estás poseída Sí, me parece que sería lo mejor José Luis Vos y yo tenemos mucho de qué hablar Eh... Bueno Sí, ya lo mejor así Luego nos puede decir Juan y el ator randón de José Se daban vuelta para mirar a Estelita Que al igual que durante todos estos capítulos Se mantenía sin decir una palabra Y le hacía mueca para que supiera Que luego la llamaría Una vez que todos se encontraban en la casa de Pepitín Te dieron cuenta que faltaba alguien que faltaba No, no No, no No era Estelita Era... Era... Bueno, che, estoy quedando suspenso Era la empleada romástica Carlota Estelita, ¿estelita y Carlota? No está en la casa ¿Dónde está? ¿Cómo que no está? ¿Se lo habrán llevado al más allá? Discúlpenme, Sueguila Pero realmente Que era esa tontería Para mí que se está haciendo Alguna maldad por ahí No me extrañaría Que fuera la mujer de ese manguera La que le está pidiendo algo ¡No! ¡No! Estelita ¡No! Relato 3 En ese mismo momento En la casa de manguera Estelita que supuestamente estaba sola Decide irse a balear para sacarse la baranda Que le había girado a media luna Y C de topo 1 Que era la que lo dejo en el Super 2 En el que compra el escritorio al final de la tina ¡Llevaso al chivo! Y lo que no sabía Estelita Era que un amor de permiso Estaba a punto de materializarse En el cuerpo de una vieja amante de su esposo ¡Manguera! Un amor nacido en una estación de trenes De Asunción de Paraguay En donde una joven vendedora de Chipá Será una nueva víctima De los encantos del ruso Manguera Realmente no aguanto más tanta seducción Despechada años después Gracias a sus poderes sobrenaturales Carlota está a punto de cobrar venganza ¡Déjeme tranquilo! ¡Ay, manguera! Lo que no ha llevado a ser el amor por sí Pero nosotros dos vamos a volverme a estar juntos Después solo me queda la mechuda de la patroncita ¡No! ¡Ey! ¡Va! ¡Ey! ¡Va! Relato 4 ¿Matará Carlota a Estelita? ¿Seguirá después por la patroncita? Yo no estoy de a seguir viviendo el cambiado Como estoy viviendo todo el carcado a mi canto ¿Volverán a un buen día? Bueno, qué sé yo Este irá hasta el fin de que viene Aunque si muriera Estelita No tendríamos que sacar a ningún actor ¡Ey! ¡Sí! ¡Estamos en un reto! ¡No sé! ¡Lo voy a pensar! Así que no le cuento cada día Aunque no se detuve como un voz ¡No! ¡Que lo voy a estar pensando en un niño! ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué quiero están dejando de su padre? ¡Sí! ¡Sí! Este fue otro capítulo de esta novela Intitulada José Luis Garcino Tachero Y si esto se le deja a la realidad ¡Disfrújate la mantiera! ¡Gracias!